Si no tengo ni un centavo a mi nombre, me recuerdo dónde tengo mi millón. Si me llueve por goteras en la habitación, me recuerdo dónde tengo la mansión. Estoy súper contenta hoy porque acá en OVMTV nos visita un talentoso joven de música cristiana, Johnny Rez. ¡Wow! ¡Qué maravilloso tenerte acá en el programa hoy! ¡Qué bonito estar aquí, de verdad! Una bendición estar en casa, con familia y tener esa historia que tenemos tan bonito con su hijo y todo. Es una bendición, un privilegio. Gracias. Gracias, Johnny, con tu mami, tu papi y toda tu familia. Es una gran bendición conocerlos. Todo el mundo está bien. Es tan contento que estoy en Miami pasándolo con ustedes. ¡Wow! ¡Qué trayectoria! ¿Qué me puedes contar? Aparte que estamos presentando un tema hermoso, nuevo, con Travillo Tesoro. Bueno, primero que estoy en Dallas ahorita, estudiando en Cristo para las Naciones. Tengo una beca ahí para estudiar en este gran instituto. Y entonces vivo mi vida entre Dallas y Miami. Pero es algo muy bonito porque aquí lo paso con familia, ya estoy estudiando. Y hemos preparado mucha música, Elaine, para el año que viene. Tenemos como 12 canciones preparadas para lanzar. Entonces, finalizando el año muy fuerte con el Señor, con esta canción. Y también con ojos grandes para lo que vendrá en el 2024. ¿Cuál es el tesoro de Johnny Rez? El tesoro mío es el café cubano. No, es parte. Es uno de los tesoros míos. Es el café cubano. Porque me gusta reconocer las bendiciones de la vida. Creo que Dios nos ha regalado muchas bendiciones. Y cuando estamos agradecidos, nos conectamos más con Él. Pero realmente, para mí, mi tesoro más grande diría que es el Espíritu Santo. Porque yo viví una vida de drogas hace más que 10 años, 13 años para ser específico. Y fue esa llenura del Espíritu Santo, Elaine, que me empezó a llevar a un nuevo propósito. Que me sacó de esa vida tan oscura donde yo estaba viviendo. Y es a través del Espíritu Santo ahora que yo puedo tomar las decisiones correctas. Que puedo escribir la música que estoy haciendo. Y que puedo sentir la paz que jamás encontré en el mundo donde yo estaba. Maravilloso. ¿Qué buscas transmitir con este nuevo tema? Esta canción es un remix. La canción Tesoro se escribió en Guatemala City. Con un par de compositores ahí. Y es muy bonito porque habla acerca de lo que valoramos en la vida. Y no solo eso, pero el valor que tenemos nosotros como hijos de Dios. Una cosa es nuestra identidad. El valor que Dios ha puesto en nosotros. Y aún en su palabra, tener claridad de quiénes somos, de quién somos. Y aparte de eso, donde sea que pongamos nuestros ojos y nuestro afecto, ahí está nuestro tesoro. Y realmente solo vale la pena atesorar nuestro Dios, nuestro Cristo. Porque Él nunca nos fallará. Y tiene planes buenos, dice la palabra. Tiene planes perfectos para nosotros. ¿Cómo ha sido trabajar con Travi Joe? Que los amamos mucho. Él ha estado con nosotros varias veces. De verdad, Travi es muy humilde. Travi está lleno de gozo. Grabamos un video. Hemos escrito varias canciones. Él va a estar conmigo en Conecta, un ministerio online que tenemos esta semana. Y Él es un hombre que admiro y me encanta su carrera y lo que ha logrado. Y es una bendición trabajar con Él. Johnny, ¿cómo podemos alcanzar tu música? ¿Qué plataforma has escogido? O cualquier otra información. Bueno, mi nombre, bajo mi nombre es Johnny Rez, J-O-H-N-N-Y-R-Z. Puedes encontrar toda mi música en Spotify, en Instagram. Estoy en YouTube, bajo J-Rez Music. Johnny, tienes que volver. Por seguro que sí. Así que gracias por esta visita tan hermosa. Y espero que todos esos anhelos y sueños que tienes en tu corazón, todos se te den. Amén. Porque eres un hombre alineado al corazón del Padre. Te bendigo. Muchas gracias, Ellen. Gracias a todos ustedes. Mi tesoro es donde tú eres. Mi tesoro es. Vengo a aquel lugar donde tú eres.